Oiga, se viene una edición más de la Feria de la Nieve de Pasta en Zacapu. Adelante, Moisés. Juan José, amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Michoacán, comentarte que en dicho municipio presentan el programa para el quinto festival de la Nieve de Pasta. El gobierno municipal que preside Luis Felipe León Balvanera presentó de manera oficial la quinta edición, un evento gratuito en el que participan 13 productores de la región que elaboran esta tradicional postre de manera artesanal, el cual se llevará a cabo el próximo fin de semana, 28 y 29, en la Plaza Reforma, a partir de las 12 del mediodía. Además de la riquísima Nieve de Pasta, contará este festival con una zona gastronómica y artesanal. El programa incluye la presentación de grupos culturales y artísticos locales y foráneos durante los dos días que dura el festival. Con esta actividad se pretende contribuir con los productores para el desarrollo económico, en especial de su gremio, fortaleciendo la nieve artesanal de Zacapu como la mejor en Michoacán. En la presentación estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento municipal y la regidora de turismo. Al término, se invitó a los presentes a degustar la exquisita nieve de pasta elaborada por nuestros artesanos. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde Zacapu, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.